y que no han venido, todo durante el 2023 que tampoco han venido. Y los que tramitaron la primera semana de enero de este año, ya pueden venir a recoger su credencial. Ahorita estamos en espera que nos llegue la segunda semana y la tercera. Esto se me hace que se van a tardar un poquito más, por la cantidad de credenciales que hicieron a nivel nacional. Pero los de la primera semana de enero, todo el 2023 y todo el 2022, ya pueden pasar a recoger su credencial. Acabamos de recibir mil el día de ayer, estamos teniendo un stock de 4.200 credenciales todavía. Pero tenemos hasta el 14 de marzo para entregarlas. O sea, es bastante tiempo, todo lo que quede de enero, todo febrero y la mitad de marzo, para que el ciudadano pueda venir, recoja su credencial y esté en la actitud y en la actitud de poder votar el 2 de junio.